Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible. No se tienen elementos para eso. Se está buscando todo, no va a haber, eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema. Yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya, resolver el problema de los vecinos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Protegerlos y resolverles el problema. Y no extrañarnos de que haya manipulación, porque si la hay en tiempos normales, desde que llegamos al gobierno, ¿cómo no va a haber ahora? Ahorita va a subir la temperatura y lo mejor es lo peor que se va a poner. Para irnos preparando, para no sorprendernos, son procesos de elección.